¿Cómo podemos pedirle a la procuradora, a la procuraduría, quien es una empleada de Felipe Calderón, que investigue los hechos constitutivos de delito que ellos cometen? Se ha denunciado en diversas ocasiones a presidentes de la República, al mismo Felipe Calderón se ha denunciado y no ha pasado nada, no hay ninguna investigación. Queremos ahora invitar a tomar la palabra al general Francisco Gallardo, quien es uno de los firmantes de este juicio. Muy buenas tardes, estamos aquí ante la PGR para presentarnos por el comunicado que dio presidencia en donde nos califican como unos calumniadores. No somos calumniadores, tenemos un derecho a denunciar ante la Corte Penal Internacional y lo hacemos porque en México no existen las instancias ni tampoco existe el ambiente para presentar una denuncia de esta índole en contra del jefe de Estado de nombre Felipe Calderón. Les quiero decir una cosa muy importante que mucha gente no lo sabe. La ley militar previene que ningún militar ni el alto mando puede dar órdenes en contra, que vayan en contra de la Constitución y en contra de las instituciones. En este caso concreto, Calderón, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dado órdenes que son contrarias a la Constitución y al orden institucional y los altos mandos militares la han cumplido. Los altos mandos militares han violado el Código de Justicia Militar, la ley de disciplina y por ello estas atrocidades que han cometido y que se han volcado en crímenes gravísimos, en violaciones gravísimas a los derechos humanos, desapariciones, ejecuciones, 11 mil migrantes secuestrados, violaciones a mujeres, a niños. Es decir, lo más atroz que puede ser un gobierno en contra de su población se debe ventilar ante los tribunales internacionales. Ellos son los que van a decir si están tipificando un delito o no. Nosotros lo único que hicimos es hacer uso de nuestros derechos constitucionales, de presentar esta queja ante la Corte Penal Internacional, que ya es un tratado internacional, que es ley suprema del país y que fue firmada por Vicente Fox en su época de gobierno. Es lamentable que a nosotros nos acusen de calumniadores cuando el que declaró la guerra contra las drogas fue Felipe Calderón y ahora se niega. Esta guerra contra las drogas ha colapsado el sistema de defensa nacional y ha puesto, a través de la firma de la Iniciativa Mérida, ha puesto a disposición de los mandos militares, a disposición de los mandos del Pentágono. Ahora somos un país que no podemos definir nuestra defensa nacional y ahora no tenemos un ejército con la capacidad para defender la integridad territorial. En esta circunstancia se comete un delito de traición a la patria tipificado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todo esto se va a ventilar ante los tribunales internacionales y bueno, si ellos deciden qué hay que hacer, entonces estos mandos y estos responsables de estas atrocidades tienen que responder ante la justicia internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.